Esta jornada, un monaguillo acusado de haber violado y terminado con la vida de su prima, dentro de una iglesia en desaguadero, será cautelado por feminicidio. La jornada pasada, la policía hizo el levantamiento del cadáver de la menor de 15 años. Dentro de las diligencias preliminares se ha podido conseguir declaraciones justificables, la autopsia de ley, además de otros elementos que nos han permitido sustentar la probabilidad de autoría de esta persona en el delito que se le está atribuyendo. Según el Ministerio Público, el autor del crimen tiene 15 años, por lo que dentro de la materia penal, este puede ser imputable y ser procesado por la justicia. Toma en cuenta que el imputado tiene 15 años de edad, es imputable, es responsable penalmente. Si bien no se lo puede remitir a un recinto penitenciario que sea para otras personas que ya son mayores de edad, sin embargo hay otros recintos donde se los puede remitir. Datos de la policía y fiscalía dan cuenta que la víctima se reunió con tres de sus compañeros de colegio y luego fueron a un domicilio para consumir bebidas alcohólicas. Horas después la víctima y su primo no se fueron a su casa y fueron al templo para presuntamente mojarse la cabeza, lugar que éste aprovechó para vejar y terminar con la vida de la menor. Una vez que ingresaron a esta habitación, el ahora imputado aparentemente ha abusado sexualmente de la víctima y dentro de esta riña la asfixiaba.